¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Canal 5 en el suelo de hacer respeto y punto. Agradecido con todos ustedes por tanta receptividad. Cosas están pasando dentro del régimen del señor Nicolás Maduro después que el señor Trunks se haya coronado como el presidente número 47 de los Estados Unidos. El señor Nicolás Maduro le envía palabras de felicitaciones por haber triunfado en las elecciones presidenciales. Cosa que el señor Trunks no le va a devolver esas palabras porque sabe que Nicolás Maduro se ha robado las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Por otro lado escuchamos al señor Diodo Cabello desesperado en lo cual él dice que un cooperante le informa de que Trunks había dicho que la oposición conjuntamente con María Correa Machado y que era una cuerda de corruptos. Y que este señor Donald Trump está a favor del gobierno de Nicolás Maduro y que las relaciones comerciales y personales van a continuar con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Vamos a escuchar al señor Diodo Cabello para que se den cuenta las locuras que dice este señor. Para mí esto significa que este señor está totalmente desesperado debido a que a él espera una vida muy oscura con el gobierno de los Estados Unidos. Pero antes te voy a pedir por favor que me deis tu comentario en la parte baja del video y que te suscribas a este canal que harán 5 venezuelas de repente y punto. Hasta por de ahora las piedras, rueda el video. Bro, entremos en materia. El triunfo de Donald Trump abre una nueva etapa en el manicomio de la extrema oposición venezolana. Por allí, como era de esperarse, los frustrados de siempre, los mismos que tienen más de 20 años poniendo sus esperanzas en Capriles, en Leopoldo, en Ledesma, en María Corina y en los marcianos. Tienen su show montado diciendo que hay preocupación en el gobierno de Nicolás Maduro. Dios dado, si fuesen un poquito más inteligentes no hablarían tanta paja. El extremismo venezolano celebra el triunfo de Trump solo por el hecho de que piensan que podrán regresar al escenario del 2019. Te adelanto que eso por ahora no está planteado y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se mantendrán como están, pero puede haber un pequeño giro. Me dice mi nuevo amigo John, el que le lleva los palos de golf al catire, que Trump ve a Maduro como un hombre fuerte y conoce perfectamente lo fracasada, corrupta e incapaz que es la oposición venezolana. Por lo que un entendimiento más cordial podría estar sobre la mesa, aunque es mi deber advertir que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca reavivará a los congresistas y senadores de la gusanera Miamera, quienes dicen que deben salir de Maduro para que caiga el régimen de Cuba.